En las últimas horas se conoció que, por orden del Juzgado Segundo Penal Municipal, el relleno sanitario Loma Grande, ubicado en la ciudad de Montería, ha sido cerrado temporalmente por medio de un comunicado de la empresa prestadora del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos, Urpacer. Sin embargo, la compañía hizo la aclaración de que, pese a la decisión tomada, seguirán recolectando los residuos sólidos de la ciudad mediante un plan de contingencia mientras se solucione la problemática del relleno sanitario. Es importante mencionar que esta decisión del Juzgado ha sido celebrada por la comunidad de Loma Grande, ya que durante varios meses han venido protestando debido a la preocupación que existe por el tema de salud y el medio ambiente en la zona. Hoy logramos que se pusiera fin a todas las afectaciones ambientales, a la salud, por la dignidad de una población, de un municipio y un departamento, y fue el cierre de relleno sanitario de la ciudad de Montería. Las medidas temporales que tendrá la empresa a disposición de los residuos en Montería son las siguientes. Este cierre temporal de relleno sanitario Loma Grande no afectará la prestación del servicio público domiciliario de aseo, por lo que continuaremos realizando las actividades de barrido, recolección y transporte de residuos, entre otras actividades que realiza la empresa en la zona urbana y rural de la ciudad de Montería. Activaremos el plan de contingencia de disposición de residuos. Seguiremos prestando nuestros servicios en las mismas frecuencias y rutas establecidas. Finalmente, hasta el momento no se ha determinado la duración exacta del cierre del relleno sanitario. Sin embargo, la compañía seguirá operando en sus horarios habituales.